Iniciamos con el desarrollo de toda la información y para las autoridades en la frontera combatir la delincuencia es un trabajo pero hay una gran preocupación por las cifras que aumentan con el pasar de los días sobre la captura de venezolanos que están involucrados en delitos cometidos en esa región. Samir Castillo, usted nos amplía esta información adelante. Compañeros, buenas tardes y escuchen esto, 853 venezolanos van capturados hasta el momento y si lo comparamos con el 2017 que fueron 690 extranjeros capturados, van 163 casos más en solo 8 meses. Según las cifras, en un 175% se incrementaron las capturas de delincuentes venezolanos siendo el homicidio, el secuestro y la extorsión los delitos más graves que cometen. Algunas de ellas actúan de manera individual, otras hacen parte de grupos de delincuencia organizadas. De los 853 venezolanos capturados, el 75% cruzaron la frontera indocumentados, es decir, a través de las más de 100 trochas que existen. Muchos de la gran mayoría están de manera irregular, no tienen la célula de ciudadanía, no tienen la TMF, no tienen el PEC. Aunque la policía reportó también la captura de 2.848 colombianos en una ciudad con área metropolitana de 883.143 habitantes, hablar de 853 venezolanos capturados con un paso diario de 45.000 personas extranjeras es alarmante en solo 8 meses. Muy bien, la ciudadanía le exige a la policía metropolitana mayor control en la frontera porque se ha evidenciado mediante denuncias que las bandas criminales están instrumentalizando a mujeres para que crucen a territorio colombiano armas de fuego letales adheridas a su cuerpo. Compañero, me despido desde Cúcuta. Ustedes continúen con más desde Estudio. Muy buenas tardes.